Hola amigos sean bienvenidos a una nueva aventura más, en esta ocasión nos encontramos en el hermoso municipio de Copán Ruinas en el departamento de Copán. Este sitio es considerado por muchos como uno de los lugares más bonitos del país, donde la calidez y amabilidad de los lugareños se encuentra plasmada en cada rincón del pueblo. Copán Ruinas fue una influyente ciudad maya y gracias a sus vestigios arqueológicos genera anualmente la visita de miles de turistas. Este sitio se encuentra ubicado en el occidente de Honduras a casi 5 horas de San Pedro Sula y es un municipio fronterizo con el país hermano de Guatemala. Hoy nos adentraremos en este municipio para conocer sus sitios de interés y recorrer sus calles, así que acompáñenme en esta nueva aventura. Mis amigos este es nuestro segundo día acá en Copán Ruinas y hoy voy a recorrer lo que son las ruinas de Copán, que no es lo mismo que Copán Ruinas. Copán Ruinas es el municipio mientras que las ruinas de Copán es el sitio arqueológico que dejaron los mayas, o sea son todos los monumentos y estelas que dejó esta civilización. Copán Ruinas es un municipio bastante turístico, ya que cuenta con muchos atractivos y las ruinas de Copán es uno de ellos. Aquí la parada para conocer este lugar es obligatoria. Este parque se encuentra antes de la entrada al casco urbano del municipio y es un sitio arqueológico que cuenta la historia de la civilización maya. Aquí uno queda maravillado por las pirámides y construcciones hechas por esta civilización. La entrada tiene un costo de 150 lempiras y es un sitio increíble. Nosotros nos tardamos aproximadamente dos horas en recorrer todo el lugar porque es enorme. Después de estar en las ruinas de Copán nos vinimos para lo que es el parque. Esta parte del municipio está muy bonita y me he fijado que hoy hay bastantes turistas. Hoy es fin de semana así que hay bastante movimiento. Vean las personas están saliendo de misa. Creo que comenzó hace un par de horas la misa. Y por cierto las personas de Copán Ruinas son muy devotas y en su mayoría católicos. Algo de lo que les tengo que hablar de Copán es que es una ciudad colonial. Todavía conserva rasgos coloniales. Está bastante conservado el sitio. Las calles son calles empedradas y muchas de las casas todavía tienen techo de teja. Algo muy interesante de acá es que aquí hay bastantes mototaxis. Como pueden apreciar ahorita están pasando dos enfrente de nosotros. Y es que todas las personas se movilizan solo en mototaxi. Porque aquí las calles son muy estrechas como para andar en un carro. Muchísimos habitantes de la ciudad de Copán Ruinas vienen de las partes rurales a acá la parte urbana. Para trabajar y comercializar sus productos. Otro dato muy interesante de esta ciudad es que aquí hay una gran cantidad de hoteles y cafés. Uno por donde vaya se va a encontrar algún hotel o se va a encontrar algún café. Ya que este municipio es un municipio cafetalero. Es un gran productor de café y café de la mejor calidad. Acá nos encontramos con Carlos que él vende cocadas, dulces artesanales, tabletas de coco. Y están increíbles como ustedes no se imaginan. Carlos por cierto él es guatemalteco pero vean como viene acá a trabajar. Él viene a ofrecer su producto. Producto totalmente artesanal. Vamos a comprar una nieve. Nos encontramos con Francisco. Que me dio curiosidad porque él no hace las nieves de forma usual como las hacen en la ciudad. Sino que utiliza una máquina que hace la raspadura del hielo. Vamos a comprar una máquina que hace el centro y se hace. Uy se me cae, se me cae. Se me cae un pedazo. Ya da tiempo de no probar una nieve porque en la ciudad raras veces pasan los vendedores en donde yo me encuentro. Pero eso está exquisita. Hace unos momentos yo estaba grabando y quiero que vean lo que pasó. ¿Cuánta gente se siente sola, abatida? ¿Cuánta gente se siente oprimida por el pecado? Esta ciudad cuenta con alrededor de unos 43.000 habitantes. Esta ciudad cuenta con alrededor de unos 43.000 habitantes. A pesar de que Copán Ruinas atrae a muchos turistas, no es un sitio muy desarrollado. Ya que hay 50 aldeas y 150 caceríos. El municipio tiene una población de más de 43.000 habitantes. Y un buen porcentaje de sus habitantes son de las zonas rurales. Debido al ruido, en el parque me decidí movilizar para nuestro siguiente destino. El castillo José Trinidad Cabañas. Para movernos en Copán Ruinas, contratamos el servicio de una mototaxi. Que nos sirvió de guía por 100 lempiras. Mis amigos, nos hemos movilizado para otros lugares de acá de la ciudad Copán Ruinas. Nos encontramos en el fuerte José Trinidad Cabañas. Este fuerte fue remodelado hace unos pocos años. Hoy en día se utiliza como un museo y se dice que fue edificado en el año de 1940. Vamos a subir una de las torres que están acá en el fuerte José Trinidad Cabañas. Tengo un poquito de miedo de resbalarme y caerme. Porque estas escaleras están bastante inclinadas. El guía nos mencionó que otro de los sitios más atractivos de Copán Ruinas es Macao Mountain. Un santuario de aves único en el país. En este lugar se rescatan aves y se les da protección para luego ser liberadas. La entrada tiene un costo de 250 lempiras o su equivalente a 10 dólares por persona. El lugar alberga muchísimas especies de aves y es un placer ver aves tan majestuosas. En esta parte donde nosotros nos encontramos hay bastantes guacamayas en libertad. Ellas están libres aquí. Les ponen la bandeja de frutas y estas se acercan para comer. Ya regresamos de Macao Mountain. Ahorita nos dirigimos al Café San Rafael. Que se encuentra como a dos cuadras de lo que es el parque. Ahorita son cerca de las 12 de la tarde. Y como se ve el parque de acá de Copán Ruinas es que es bastante bonito. Y aquí por donde nos encontramos venden como que artesanías, souvenirs. Es como una calle de emprendedores. En muchas paredes de las calles de Copán Ruinas hay bastantes murales muy hermosos y pintorescos. Uno cuando está acá en este sitio puede ver muchísimas pinturas, mucho arte y bastante cultura. Vean, me acabo de encontrar con estas alas de guacamaya. Y es que la guacamaya es como que bien representativa de este sitio. La fachada de muchos negocios que están por acá es como que colonial. Este es el Café San Rafael. Que es el café que me habían recomendado bastantes. Este café está bastante bonito, me ha gustado. Eso sí, se llena bastante este lugar. Hay bastante gente ahorita. Ahorita estoy viendo el menú para ver qué es lo que vamos a ordenar. Yo sinceramente quiero un cappuccino. Que a mí me gusta bastante el café con leche. Está bastante bueno el café ahí en San Rafael. La verdad que me ha gustado bastante. Buenísimo, buenísimo. Acá como son tierras cafetaleras el café, que se hace acá es de bastante calidad. Y ahorita regresamos a lo que es el parque. Que es como que nuestro lugar de referencia. Ahorita nos venimos para un lugar donde venden comida cerca del parque. Pedimos unas baleadas. Acá las están haciendo, baleadas recién hechitas. Ahí están los frijolitos. Yo me pedí una baleada con aguacate. Y una sencilla también. Y vean acá qué tremenda sopa. Es que aquí venden bastante comida y muy rica. Está frente al parque para que ustedes sepan. Acá vean y con esta espectacular vista. Acá estamos nosotros cerca del parque y nos venimos para acá. A pedir unas ricas baleadas. Después de comer nos fuimos para el campo de girasoles. Este queda afuera del municipio a unos 20 minutos del casco urbano. La entrada tiene un costo de 25 lempiras. El lugar es muy bonito y está lleno de girasoles. Cuando llegamos habían abejas en las flores polinizándolas. Lastimosamente empezó a llover y nos agarró la tarde. Así que nos fuimos para el hotel a esperar que la lluvia pasara. Y el hotel donde me estaba hospedando se llama Hotel Calle Real. El servicio es bastante bueno. La habitación costó 600 lempiras por noche. E incluye estacionamiento. Menciono lo del estacionamiento. Porque hay otros hoteles que no tienen estacionamiento. Y esta es una muy buena opción por si ustedes vienen a Copán Ruinas. Salí a caminar para ver cómo era el ambiente nocturno. Y habían bastantes personas y mucho comercio. Me sorprendió lo movido que es Copán Ruinas durante la noche. Pero bueno mis amigos hasta acá llegamos con esta aventura por la ciudad de Copán Ruinas. Una de las ciudades más bonitas que he visto en el occidente del país. Y si ustedes desean apoyarme pueden hacerlo simplemente regalándome un like. Dejando un comentario. Compartiendo este video. Suscribiéndose o siguiéndome en alguna de mis redes sociales como Viajando con Felipe. Como siempre nos vemos en una siguiente aventura. Chao. 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 Chao.